Muchas gracias Presidenta, mire, como profesor y padre de familia, me aterra y me sorprende que a punta de denuncias, derechos de petición, fallo y tutela, están sacando a Dios de la vida de los colombianos y en especial de nuestros niños y jóvenes. Para mí el hombre necesita de Dios, lo necesita. Así como nuestros hijos necesitan de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Los valores, el respeto, la honradez, la ética, los buenos principios, etcétera, son necesarios para el ser humano, en especial para nuestros niños y jóvenes. Ahora, hablar de Dios es una risa. La gente lo considera uno cuaternario o atrasado. En los hogares, recuerda uno que cuando la primera palabra que le dice el papá es nombre de Dios apá, nombre de Dios mamá, eso desapareció solamente por una levantada de ceja. Ya saluda a estos muchachos. Yo quiero también manifestar que hablar de Dios ahorita en los hogares, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, es casi que prohibido y en algunos casos es hasta delito. Mire, en este mundo todo tiene su manual. El celular se viene con un manual, el vehículo con un manual, la nevera con un manual, la lavadora con un manual, el computador, el televisor con un manual. ¿Y cuándo buscamos el manual? Cuando estos aparatos se dañan o se descomponen. Pues el ser humano también tiene su manual. El manual de ser humano es la sagrada Biblia para mí. Si está triste, busque su manual. Necesita ayuda, busque su manual. Si está en crisis, busque su manual. Si no le encuentra sentido a la vida, busque su manual. Si quiere hablar con alguien confiable, hable con Dios. Si su vida se ha convertido en un infierno, busque su manual. El rico, el pobre, el negro, el indio, el mestizo, el blanco, el famoso, todos vamos a sufrir el mismo ciclo natural. Así que pues el verdadero demócrata es Dios, que nos vea todos por iguales. Así que esa altivez y esa arrogancia todos vamos para el mismo sitio. A los profesores, políticos y líderes que no crean en Dios, guárdenlo para ustedes. Pero no se lo impongan a la sociedad de nuestros niños y jóvenes. Ahora la frase de Mona, que es que la ideología de género, que uno no no hace hombre o mujer, sino que la sociedad de desarrollo determina el sexo. Que idiote es hombre. A nuestros niños y jóvenes no les enseñan principios ni valores, pero sí les enseñan. Sea rebelde. Pruebe de todo en la vida. No se deje mandar de nadie. Dios no existe. ¿Usted lo ha visto? No se mate estudiando, que el estudio no sirve para nada. Vive rápido, muere joven. Usted es libre y puede hacer lo que le dé la gana. Ese tipo de cosas le están inculcando a nuestros niños. Fume, marihuana, que es natural, que eso es bueno. Si su mamá lo regaña, dígale a la cucha o cucho, porque ya le llaman a mi mamá ni papá y no es que la cucha o el cucho. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta degradación? Mire, la descomposición social de Colombia, donde nuestros niños y jóvenes son los protagonistas. La sociedad vive desesperada por dinero, cosas materiales, poder y todas cosas, pero no por el tema espiritual. Termino con esta frase. Si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero si no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Muchas gracias, señora presidenta.